Hola chicos, muy buenas, bienvenidos un día más aquí a Darth Vader Gameplay Aquí estamos con Fallout 4 y hoy vamos a realizar esa misión que habéis visto de la búsqueda de cosas relacionadas con el béisbol que nos indicó un señor un jugador de béisbol en Diamond City vamos a ir a esta ubicación que ahora os voy a mostrar en el mapa en primer lugar iremos a esto y bueno, si nos habrá tiempo haremos alguna cosilla más pero en primer lugar vamos a este punto nos desplazaremos a ver qué punto cercano tenemos mira, pues de paso, ya que nos pille cercano el opusio 81 también haremos una misión que es esta vale muchachos, bien, ahí lo tenemos, tenemos que pegar los núcleos de fusión que, bueno, no llevo encima así que vamos a cogerlos aquí está bueno, estos están desgastados esperemos que sirvan y tenemos ahí 27 nuevos aquí tenemos a nuestra compañera de viaje Alkait, hola, preciosa ¿nos vamos? venga, parece que sí en el mapa vamos hasta el... qué curioso que el refugio 81 es el sitio más cercano que tenemos al ataque ya estamos aquí en el refugio 81 bueno, más bien en el refugio no en las inmediaciones al refugio y nuestro punto de destino del béisbol está aquí o hacemos primero el refugio 81 no sé vamos a hacer primero la recogida del cromo que entiendo que será más rápido y esto del refugio no sé cuánto nos va a demorar entiendo que esto del cromo de béisbol y conllevar alguna batalla o lograr algunos enemigos por la zona Kite, ¿nos sigues? sí ahí se puede entrar vamos a ver si lo hacemos bien sí, pero no hay nada bueno, aquí habían saqueadores sí, ahí están vamos a cargarnos a uno nada más por por vicio joder, le hemos dado perfectamente no jodas ahí le hemos hecho guacamole ahí va bueno, no es la primera vez que nos quedamos en este sitio está hecho con muy mala muy mala fe muy mala opción pero bueno ¿qué se le va a hacer? hacemos picadillo a ese no te desafío no te desafías amor toma lo hemos oído, sí pues no una mierdecilla pincha de dar un palo no llevaba nada bueno aquí tenemos los restos del primero bueno, aquí tenemos que llevar cuidado no nos la hostiemos porque acabaríamos bastante bastante mal vamos a ver por aquí no nos haremos daño y ya vamos hasta el sitio donde vamos a ver si encontramos esos accesorios de béisbol bueno, que habrán micrófagos monstruos carroñeros mierlocks mawaks como dicen garra cuchillos estos pegan, eh hay que llevar cuidadito mucho ojo y un vendedor de drogas en la zona bueno, está bien o si tenemos alguna urgencia Westin State vamos a ver si enganchamos a los merlocks garra cuchillos desde aquí esto parece que nos ha visto lo suyo sería meterle en la cabeza mucho me temo que desde esta distancia ahí, ahí, ahí le hemos dado sufre cuidado amor bueno, Kika el primero se ha cebado con nuestra amiga con Kate no, no, yo digo Kate como si es ahí va no sé si es Kate hay crías una un poco bruto atacarle con el disparo láser cogemos el huevo aunque mejor dicho el Marlux en este momento puedo decir no me toques los huevos pero bueno como ya está muerto pues no se queja vamos a ver que hay por aquí es como una casa abandonada flor nucleica eso sirve para la estación de alquimia no sé en concreto para quien era para estimulantes o para la wey pero era buena la flor nucleica bueno pues vamos a ver que encontramos además de enemigos yo creo que el tema de enemigos está garantizado ahí está bien bueno un montón de cosas y la pelota de béisbol firmada Kite se ha puesto cachonda con esto parece que hay aquí más cosas relacionadas con el béisbol pero ya pasamos de ellas ahí fallamos todas como Dios manda el marco que está agobiado porque quiere atacarnos y no sabe cómo hacerlo porque estamos en alto y no puede saltar ahí le damos a las piernas Kite le gusta el riesgo por lo visto aquí tenemos un cromo de béisbol aumentamos el zoom por si queréis verlo de match de misil murtag bueno perfecto punto 2 muere pero esto que coño pasa venga iros a tomar viento más huevos cambiamos cartucho y vamos a por el tercer el tercer objeto lo vamos a poner en alto que siempre estamos más seguros ya que bueno si se puede claro ahí está ahí estaba la sorpresa eso no lo dirá dos veces ahí me gusta bueno y dentro hay algo parece que no hay como un tronco y el enésimo acabamos con otro más y bueno pues en principio debería estar ya algunos huevos aquí sencillo lo cogemos y si no atacar bien parece que aquí ya está todo tengo que reducir las cosas y por último el último ítem el guante de béisbol de esta manera queda completada la parte activa de esta misión y ahora luego vamos a hablar con el bueno de Moe Cronin el exjugador de béisbol que está en Diamond City ya iremos a verlo iremos más adelante porque bueno pues ya que estamos aquí en la zona vamos a ir al refugio 81 vamos a hacer la misión que nos ubica allí a ver dónde estamos mirando o aquí fijaos todo el vasto terreno que hay aquí está todo sin explorar pero bueno ya conforme lo vayamos necesitando vamos ahora a hablar con la supervisora McNamara a ver por dónde salimos en principio por aquí no hay salida vamos a dar una vuelta eso es por aquí ya que estamos aquí vamos a mirar al horizonte a ver qué hay vemos que hay varias cosas y qué hay en el agua que hace eso que son neumáticos son dos neumáticos que se están peleando curioso y bueno pues aquí van a ir localizaciones sin descubrir pero nosotros vamos a seguir sé que en esa en concreto vi en supermutantes nada por la zona y nosotros vamos a seguir por aquí que está esto esto bien en principio todo bien todo correcto y al mío aquí hay algún necrófago que seguro que nos va a dar alguna visita el camino está por aquí vamos a recorrer eso es vamos a ver el personaje que se vea bien ya estamos llegando al refugio una cosa redonda yo creo que está localizada sí es cloaca de la calle bien en principio todo aquí está descubierto toda la zona no hay mucho que hacer por si se ve algún enemigo lo mata ese punto pero tampoco tenemos novedades vamos hacia el refugio 81 otro refugio de supervivientes que si hacemos un poquito de memoria hace ya unos cuantos vídeos estuvimos por aquí seguíamos al detective y en medio de la persecución al detective bueno encontramos este sitio que es un refugio donde están dentro y no nos dejaron pasar a no ser que entregáramos en concreto creo que eran varios núcleos de fusión no sé si 4 o 5 lo llevábamos pero no quisimos hacerlo a la espera de bueno encontrar un momento idóneo para hacer esta misión que va a ser ahora aquí entramos al sitio refugio refugio 81 vale esa es la misión hay una dama que nos va a pedir los núcleos de fusión este es el único refugio que la gente todavía considera un hogar me resulta extraño que quieran subsistir aquí fuera ahí está vamos a ver es un refugio en principio parece que normal hecho con un diseño similar al refugio 111 o al 114 y a ver que nos dice la señorita Miranda vamos a equiparnos con nuestro equipo de carisma que tantas alegrías nos da aquí viene esa actitud no confío en los forasteros no necesitábamos vuestra ayuda antes ni la necesitamos ahora la supervisora jamás debió haber abierto el refugio a los de tu calaña yo también vengo de un refugio me da igual de donde vengas no eres de aquí ahí vemos la simpatía dejame apuntarme con la luz y a la cara no tengo nada que decirte vemos la simpatía de Miranda bueno tampoco había mucho que hacer estaba la opción de comercial y aquí está vamos a guardar la partida primero antes que nada no pase algo importante muy bien deberíais andaros con ojo la Commonwealth es un lugar peligroso por eso confiamos en unos pocos elegidos para surtirnos por eso me gusta emplear un sistema de truete si los forasteros quieren ayudarnos los ayudamos por cierto si te parece bien puedes darme esos núcleos de fusión por supuesto aquí tienes muy bien de esa manera nos dan la bienvenida aquí en el refugio 81 edwards bueno no nos van a dejar robar como veis está todo en rojo no se considera gente como forasteros dentro de este sitio me muero por estar en el exterior deberías ir a verlo hoy en día tiene mucho que ofrecer puede que algún día a este ritmo seguramente lo veré más pronto que tarde el trabajo duro cunde y vosotros mantenéis el refugio ¿verdad? por eso intentamos dicen que son las partes móviles las que nos están haciendo trabajar tanto estos días estructuralmente pienso que el 81 y uno sigue siendo sólido Voltec sabía lo que estaba haciendo cuando creó estos sitios bueno no quiero hacerte perder el tiempo y tengo trabajo que hacer te veo luego si eso muy bien nos ves luego ahí vemos refugio 81 hay un ascensor aquí nuestra compi se sienta y en principio bueno pues eres la razón por la que han duplicado las patrullas agente no intentes nada ahí vemos como no hay mucha simpatía y en principio pues no aparece déjame en paz tengo cosas que hacer madre mía Miranda qué pesada bueno pues en este sitio entramos a través del terminal pero por aquí no veo ningún terminal solo una radio que vamos a apagar ya de inmediato o bueno en principio aquí no se ve ningún terminal ok ahí te quedas no hay signos de radiación impresionante pobre Erin su gato se perdió en la commonwealth ¿por qué molestarse en mantener tan limpio un lugar como este? eh cenizas ¿qué haces aquí arriba? cenizas ¿a dónde vas? cenizas joder a Erin no le va a hacer gracia ¿qué cenizas? Calvin siempre necesita herramientas he oído que te pagará si se las consigues uh pues cenizas se ha pirado eh dicen que ha venido alguien a comerciar hola ¿cómo estás? hola amiga ¿cómo estás? oiga si si quieres comer bien visita a María en la cafetería te preparará algo bueno pues ahora iremos a ver a María a ver quién nos prepara no quiero problemas en el 81 disculpe agente si necesitas un barbero tenemos y no te estoy insinuando nada elevator hombre que raro un sitio donde hay una explicación un minimaza bueno vamos a ver por si hubiera algún documento especial espero que no causes problemas otra vez cigarrillos realmente estamos dando la vuelta por si hubiera algún cabezón algún pit boy o algún documento pues el típico que nos da más destreza o más habilidades si no no estaríamos dando esta vuelta del tonto iríamos a saco al sitio y ya está abrimos y Kate ha llegado por los pelos pero ha entrado hola guapa está sola oye 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 ¿qué pasa? ¿quieres hablar? señor oye señor ¿a dónde vas? el niño que corre que nos da bastante igual nosotros seguimos con el cotilleo señala lo que necesites y yo ¿de qué se trata? ¿qué tal? ¿cómo te va? bueno bueno ya veremos ahí de caras rendidas bueno vamos investigando lo que hay por la zona es un sitio grande y está lleno de seguridad bueno realmente es como si no hubieran gente normal todo son seguridad es un sitio que está bastante por un lado bien defendido y por otro lado pues muy bien aprovechado oye oye pues sí aquí estamos muy simpático Holt hablemos con tu mujer para enfadarte un poco más a ver si pierde los papeles la visita de la Commonwealth te doy la bienvenida a The Depot perdona el desorden no tengo mucho tiempo para ordenar no me había fijado gracias por tu amabilidad avísame si hay algo que pueda hacer por ti tengo un poco de todo por aquí tirado cuando tratas con objetos de más de 200 años de antigüedad el trabajo se apila que da gusto algunos días es lo único que puedo hacer para salir a flote pero no habrás venido a escuchar mis lamentos ¿sabes? ¿llevas este sitio por tu cuenta? bueno tengo a mi marido Holt pero nunca te juro que el gato me ayuda más que él ¿el gato? claro seguro que él se encarga de todos los quehaceres ojalá pero Cenizas es dulce leal y nunca se está y Hugo se está cagando en el marido si nunca dejemos al gato en paz ¿qué tienes para mí? me interesaría comprar o vender genial tengo mercancía de todos los a ver ¿qué mercancía tiene? mmm vamos a ver guardián del supervisor dispara un proyectil adicional a ver a ver a ver mucho alcance bueno es interesante es un 45 parecido al que estamos usando nosotros tiene menos cadencia de tiro tiene un poco más alcance más precisión bueno puede ser una compra interesante ¿eh? eso de que dispare un proyectil adicional bueno bueno la verdad es que me seduce bastante ¿qué os parece? lo compramos va a los 1500 y tenemos 7000 chapas venga a lío pierna derecha destructor aumenta la velocidad de movimiento no esto no nos interesa esto es más interesante y esto también es bastante interesante bueno bueno vamos a ver qué tenemos atuendo bueno la tía esto tiene cosas de primera brazo izquierdo aquí ralentiza el tiempo este este no lo cambia este no salva de la muerte y este reduce el daño en posición estática justo este es el mismo pero hace tiene mucha más defensa el nuevo este tiene 15.9 reduce el daño en posición estática 7500 madre mía vaya año estamos locos estamos locos madre mía 7500 chapas no es el momento quizá en un futuro esta tía tiene cosas interesantes bueno quizá en un futuro de momento le vendremos un poquito de agua para amortiguar el coste y bien no sé qué más bueno la vendemos toda no esperaba yo comprar algo tan caro bueno para que no desaparecen las chapas le vendemos eso y también teníamos en el inventario varias cosas que hemos cogido que no vamos a usar aquí este 185 104 este creo que no lo vamos a vender este sí y este también bien bueno le hemos bajado un poquito el precio al guardián del supervisor cadencia de tiro 104 y este cadencia de tiro 90 nos interesa nos interesa este bien terminamos el intercambio Alexis contenta y el marido pues supongo que bastante enfadado y ya en esta parte ya está todo hecho a ver en esta otra que hay pues no hay nada no sabemos como le sentará que robemos ok si me gusta nos podríamos poner las botas y ya el siguiente sitio es pasar por aquí y subir a la siguiente planta este es el despacho a este es el despacho de la jefa pues no pues no primero a guardar ahí está guardado automático o sea que nos pille hackeando y se enfade order a ver dos están bien pues será la ED probablemente en suel también o sea que es algo acabado en ED open ED o raided bien bueno open ED espero que lo que estés haciendo sirva de algo no dudes en aprovechar los servicios que ofrecemos mientras estés aquí muy bien gracias ya hemos entrado en tu PC no nos deja robar nada hemos robado el uniforme ese de béisbol parece que puede ser interesante vamos con la puerta cerrada no nos pilla digo yo bueno pues nada hay que ver al médico al médico que no es lo mismo que el médico disculpe agente la doctora Penske dirige un laboratorio hidropónico podría tener trabajo para ti si te interesa no intentes nada la vida en el exterior debe de ser dura es muy dura amigo hola debes de ser el viajante que Dina ha dejado entrar da gusto ver un rostro nuevo por aquí muchas gracias muy bien muy bien a ver la ayuda que tiene le compramos un agua purificada pero vamos o cortesía nada más en principio lo que tiene es la mierda de pinchar un palo estas tartas estas tartas serán para Calvin y su equipo bien sabe Dios que necesitan un incentivo ahora pues a ver como se lo dice oiga otro rostro nuevo en el refugio después de más de 40 años de matrimonio deberías dar las gracias por seguir vivo me temo que es información clasificada si te lo dijera tendría que matarte muy bien le gustaba la bromita muy bien abuelete y ya con esto dejamos la broma y seguimos aquí el barbero tatus tabu bien un tatu de Popeya pues no no hay muchos barberos en la commonwealth bonito pinboy si ves que empieza a andar mal habla con Alexis ella te lo arreglará bien este sitio ya está cada vez quedan menos sitios que visitar aquí hemos visto algo hola doctora tersky maíz maíz veamos todo lo que había en el terminal y bueno y bueno en principio esto ya estaría al siguiente sitio ya por aquí el trabajo en el refugio 81 no tiene fin pues ahí no tiene fin porque no tiene fin es el sitio este cojones parece que por aquí sigue y por abajo también madre mía vaya mapa aquí hay una escuela de niños hola Katy eres la nueva visita debes de haber vivido toda clase de alegrías en la commonwealth he vivido cosas interesantes la modestia es ahora a mis chicos les encantará saber a que te has dedicado en la commonwealth te importaría hablar con ellos y compartir alguna de tus vivencias claro historias breves bien ahí se habla una misión venga Katy claro que si contémosle una historia sería un placer genial los chicos están emocionados niños niños escuchadme hoy ha venido alguien que nos va a contar has llegado a luchar con un sanguinario como es que conoces a los sanguinarios escucho cosas un tipo de la commonwealth le habló de ellos a la abuela en una ocasión un minuteman me ayudó a matar uno genial uy vemos que va a ser complicado un grupo de saqueadores tenía atrapado a mi amigo Preston pero lo rescataste ¿verdad? la historia no da mucho miedo ¿verdad? ya no somos bebés ¿y luego qué pasa? pues a ver a ver a ver Preston estaba tan asustado que tuve que acabar con los demás saqueadores con un taco de billar anda ya ¿un taco de billar? ajá cuando apareció el sanguinario Preston estaba listo con su mosquete láser ¿a que te alegraste de que estuviera? yo estaba fatal pero conseguí matarlo con la ayuda de Preston vaya muchas gracias por la historia niños dad las gracias gracias y tenemos un regalito para ti y Preston el tío se fue bueno no está mal impactos críticos sin armas y cuerpo a cuerpo hacen un 5% más de daño por forma permanente no está mal lo que nos han dado bien Preston Preston de los cojones si Preston no participó en nada nosotros nos pusimos la servo armadura bueno nos ha volvido a la revista bueno es y ya a continuar venga no hay más retraso uff es que hay hay 40.000 cosas que visitar aquí 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 un reactor algo justo al reactor ¿te has perdido? aquí no comerciamos con nada solo echaba un vistazo pues solo podrás ver los viejos generadores ah y si llevas encima algo de jet podría estar dispuesto a comprártelo 75 chapas lo siento no me queda nada de jet mierda bueno si consigues un poco no te olvides de tu nuevo amigo Bobby pero que Tina no se entere me daría mucho la paliza oye tú hazme un favor si el inútil de mi hermano te pide dile que se vaya a la mierda muy bien mira es junkie pero se está volviendo descuidado y aunque me encantaría marcharme de este paraíso en la si está no creas que no lo he intentado lo encerré una semana en su cuarto no habían pasado dos días y ya vale reconozco que tengo parte de la culpa pero se acabó voy a ver bien es el primer debí haberlo hecho hace tiempo muy bien vamos a seguir oh esta noche se la pilla bueno pues nada este sitio también bueno un reactor simplemente poco más un cuarto aquí por un ordenador a lo que vamos a desbloquear nivel maestro ojo al dato definición bueno puede acabar en algo en on consiste bueno 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 no acaba en on ninguna definición defi ni sion esto podría ser eso es que buena que chiste al ser de nuevo así ahí vamos a leer toda la historia investigar enfermedades infectivos y anticuerpos lo que hacen en este sitio ahí está registros privados de supervisor un montón de cosas luego luego detenidamente pero no terminar ya este sitio vemos que aquí no todo es trigo limpio una serie de correos no le gusta y bien una vez tenemos el ordenador ese ya ya vamos a seguir la marcha a ver siguiente sitio nos queda lo debajo y una puerta una corredera una ojeda rápida todo muy rapidito espero no dejarme nada buscamos algún manual o algo bueno parece que por ahí sigue y esto serán más habitaciones con más cosas que robar que no vamos a robar evidentemente no queremos líos por cuatro mierdas que podemos coger no nos dejan ir a dormir en las camas sea posible o vaya si que no sé que tienen confianza en nosotros a algunos residentes no les entusiasman los forasteros por favor no pienses que ellos hablen en nombre de todos esta es la jefa ¿no? si bien ya estamos aquí en la zona de abajo espero que sea el último sitio antes de encontrar al buscamos a un médico de las pelotas kai nos admira uuuh esto pinta bien esto pinta bien dicen que ha venido alguien a comerciar si nosotros mismos kai nos admira esto pinta bien si 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 ahora luego ahora luego ahora luego te vamos a atender pero bien aunque rápido hemos conseguido afinidad máxima con kai si kai nos admira vamos a hacernos derogar un poco hombre ¿qué tal amigo? cuídanoslo aunque fuese solo una muestra de sangre claro pero apágame lo haría por unas chapas vale la supervisora me dio unas chapas para esto ¿qué te parece 50 chapas? un poquito más no me parece suficiente supongo que puedo usar el resto de mi asignación te puedo dar 100 chapas vale claro coge un poco de sangre excelente toma asiento y te extraeré un poco de sangre no está mal 100 chapas que le hemos sacado siéntate ahí esperemos que no nos suministre nada el muchacho entrado 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 vamos a ver vamos a sentarnos no sé no sé no sé no me fío a ver si lo hemos hecho bien vamos a sentarnos a ver si nos mete una dormidera o algo ¿dónde me siento? ¿aquí? solo me llevará un segundo a ver si nos va a inyectar algo eso es apenas ha dolido eh toma las chapas que te prometí gracias esto me será de gran ayuda y ahora tengo que preparar esto inmediatamente bueno levantamos disculpa doctor he oído que algunos médicos de fuera se especializan en reconstrucciones faciales para mí la cirugía en esas condiciones es inconcebible como médico del refugio 81 espero que se me trate con cierto respeto suelo preguntarme como deben de ser la sanidad y los centros médicos de la Commonwealth bueno tampoco aporto nada la conversación con este tipo y en principio pues yo creo que ya está si quieres comer bien visita a Malia en la cafetera bueno lo hemos recorrido todo absolutamente todo así que ahora vamos a ver de nuevo a la lideresa de este sitio a ver que nos dice a ver por donde se salía de aquí que ando un poco perdido la verdad no me equivoco llegamos por aquí un subido de tensión no intentes nada perfecto a ver no hay nada más satisfactorio que un arma humeante y un mollado tómate tu tiempo para mirar dispondrás de pleno acceso supervisora si aún no lo has hecho deberías pasarte por el aula a Katie le encantaría que hablaras con sus alumnos ya lo hemos hecho no dudes no dudes en aprovechar los servicios que ofrecemos mientras estés aquí has bajado a la clínica para ver al doctor Forsyth me ha dicho que está muy interesado en conocerte perdona supervisora a algunos residentes no les entusiasman los forasteros por favor no pienses que ellos hablan bueno pues en principio ya estaría todo hecho aquí en el refugio bueno acceso mucha historia pero aquí ya está todo hecho no sé si a lo mejor en misiones habrá algo no no misiones no hay nada eres la visita de la cómoda así que ya nos vamos de este sitio estamos bajando subiendo estamos subiendo ¿no? hola Kyle ¿por dónde has entrado? madre mía ¿cuánto fantasmeo? siento lo del mantenimiento últimamente no acaba nunca solo con terminar Calvin dice que solo quiero irme para escraer puede que tenga razón y ya nos faltaría entrar en esa puerta que no terminamos de ver cómo entrar a ver si fuera por aquí a ver aquí hay un tío fumando ¿eh? 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 ha tirado cigarro corriendo debe ser dura bueno en principio no se ve ningún terminal por aquí no veo ningún terminal así que no vamos a marchar no quiero recibir ningún informe negativo por tu parte bueno en principio parece que no vamos a tener acceso a esta zona hasta dentro de un tiempo parece ser que tenemos que marcharnos ya de este refugio 81 y volver más adelante y entonces ya podremos activar esta y también se activarán un par de misiones más la de buscar al gato ese gato que se ha escapado y no sabemos que más sorpresas habrá en el refugio 81 pero por lo visto volveremos en el futuro ahora mientras tanto ya va a ser hora de marcharnos de aquí y finalizar con la misión que empezamos al principio de este vídeo que es la relacionada con los cromos de béisbol guante de béisbol y demás así que vamos directos a Diamond City ahí vemos los vertibis de la hermandad del acero como planean por el yermo por la Commonwealth y vamos a ver si se lo devolvemos a nuestro compañero uuuh parece que hay enemigos hay enemigos en la zona no no en principio estos no tal crickets muy bien un nuevo comerciante a ver que tiene munición armas atuendos bueno pues en principio nada que nos interesa por lo que ya lo dejamos estar a ver si ahora ya nos deja el desplazamiento rápido bien ya estamos aquí en Diamond City y vamos a ver el señor de los cromos aquí está así es los tenemos todos lo tengo todo aquí tienes agallas me gusta echaré un vistazo esa pelota es auténtica firmabas una y se la dabas a los hijos de alguien a quien habías matado en el campo mira ese cromo ves los números de detrás indican la cantidad de enemigos que ha matado a golpes al jugador mira el cuero de ese guante los jugadores buenos de verdad los usaban para atrapar balas este está delirando es todo lo de la lista gracias por lo que a mi respecta ya eres parte de la historia del coleccionismo del Baneball y fuera de juego queda esa misión ya completada y de esa manera vamos a concluir este video ha sido un gusto estar con todos vosotros en el próximo video veremos como intimamos con Kai que creo que tiene algo que decirnos ha sido un gusto estar con todos vosotros como he dicho darle a like si os ha gustado sobre todo suscribiros al canal para tener muchas más aventuras aquí Darth Vader de Fallout 4 nos vemos en el siguiente video hasta luego